La reunión se está llevando a cabo en una sede alterna, la Secretaría de Gobernación. La reunión va a prolongarse hasta el día de mañana, toda la noche van a estar trabajando para que entreguen las propuestas que tienen que entregarle al sindicato. De tal manera que la información para todos es que las guardias que tenemos planteadas por cada uno de los escalafones van a permanecer aquí en el plantón. La reunión se cita a toda la resistencia el día de mañana a las 12 del día a la hora que está programada la reunión informativa de jubilados. Es decir, en este momento el Secretario General mantiene una posición firme en el sentido de que hasta en tanto no entreguen las propuestas que se han solicitado, la reunión continuará con gobernación en una sede alterna, camaradas. De tal manera que a todos los compañeros representantes mantener el plantón, mantenerlo en una condición firme, ellos van a mantenerse durante toda la noche. Nos dicen que se va a prolongar tal vez hasta mañana, hasta en tanto no entreguen las propuestas. De tal manera que, camaradas, todos a mantener el plantón, todos a mantenernos aquí, los compañeros que tienen ya programadas sus guardias, continúan incluyendo los miembros de la dirección y nos vemos todos, camaradas, a toda la resistencia, el día de mañana a las 12 del día, aquí en este plantón, camaradas. Esa es la información que nos tiene el Secretario General en este momento. Todo el mundo había estado preguntando a cada uno de los miembros de la dirección que si ya habían entrado, que qué es lo que estaba ocurriendo. Vamos a mantener todos la calma. Hay una posición ya firme, incluso en vía de solución del propio conflicto. Y entonces, camaradas, como lo hemos mantenido durante todos estos más de 42 meses, ¡que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Termina ese! ¡Denme una M! ¡Denme una E! ¿Qué dice? ¡Esme! ¡No se oye! ¡Esme! ¡No es fuerte! ¡Esme! ¡Por la libertad de Ulises! ¡Esme! ¡Por la solución del conflicto! ¡Esme! ¡Por la resistencia digna! ¡Esme! ¡Un chingo de veces! ¡Esme! 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 Bien, camaradas, muchas gracias a todos. ¡Aquí se ve la fuerza de lesbén! 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 ¡Aquí se ve la fuerza de lesbén!